El crimen organizado en México se ha apoderado de las cadenas de suministro. El caso más reciente se ubicó en el estado de Guerrero, en donde las amenazas acecharon a los comerciantes de pollo. Tenemos que trabajar, tenemos que comer, que laborar. Entonces, ahora sí que a veces pasan cosas en cualquier lado de la calle, donde sea. Hay que salir a comprar, hay que salir a centro, a todos lados. Después de tres días de desabasto y ocho asesinatos, se suspendieron actividades en el mercado Baltasar Leiva, en Chilpan, Cingo, Guerrero. La gente pues tiene miedo a salir, no tanto por lo que uno haga, sino por una bala perdida o algo, pues, que ya ve que uno trabaja por limpia. Esta vendedora, quien cubre su rostro por temor, regresó a su puesto habitual. Sin embargo, la clientela no volvió con el mismo afluente. Nosotros aquí nos vendemos 50 pollos y hoy nos vendimos bien poquitos. Muchos vendedores ya no se animaron a reabrir, lo que dejó decenas de puestos vacíos. Los atentados contra los comerciantes evidenciaron el incremento de la violencia del crimen organizado, con la intención de controlar mercados de productos básicos. Organizaciones nacionales temen que ahora el crimen se ensañe con alimentos de la canasta básica. Esto nada más es una muestra de la realidad, es una fotografía, cómo está de fondo la extorsión, el cobro de piso en nuestro país. Las extorsiones tuvieron impacto con el aguacate y limón y ahora con productos cárnicos. El temor es que este esquema se extienda a otros estados causando desabasto. Mientras, en Guerrero, los locatarios pidieron reforzar la seguridad. En México, Valeria León, Noticias Telemundo.